He tenido que alejarme de Candy temporalmente, debido a mis múltiples ocupaciones, no veo la hora de regresar a Chicago, lo cual debería darse una vez que culmine mi gira de negocios por América del Sur, dentro de dos meses, tiempo que pienso que me resultaría soportable en comparación de los cuatro que hasta ahora llevo fuera. De no ser por un inconveniente inesperado. Iré por partes. Esta ha sido una de las pruebas más duras que me ha tocado enfrentar desde que asumí mi rol como jefe del Clan Andri. Sin embargo, estoy consciente de que no es la primera, y con probabilidad tampoco será la última ocasión en que me toque viajar, puesto que es un deber que como representante familiar y empresarial me corresponde. Por lo tanto sé que estar separado de ella por periodos, en ocasiones largos u otros cortos, en lo que sea que nos depare la vida, si nos quiere juntos al final o no, es algo a lo que deberé irme acostumbrando. Por fortuna, el sincerar nos ha permitido que se destruyan todas las barreras que había entre nosotros, si es que existían, y la distancia hasta hoy solo ha servido para volvernos más cercanos. Hay tantas cosas que, por correspondencia, nos hemos dicho que, con probabilidad, hubiésemos tardado el doble en expresarlas de frente a frente. Confesiones que incentivan mi fe y no me permiten diferenciar bien, a esas alturas, si nuestra relación es de amistad o amor. Llevo además como tesoro y consuelo el recuerdo de nuestros últimos días juntos en la propiedad de Littwood, a donde le pedí de favor que me acompañara mientras conseguía instalarme en ese caserón inmenso y lleno de recuerdos que solo ella puede iluminar con su alegría. Estar en esa casa, por muy hermosa que sea, me hace sentir en parte asfixiado, pero ella es mi fortaleza, toda mi fuerza encarnada en una mujer. Me acuerdo que sonriendo acepto de buena gana, diciendo que iba a ser como tomarse unas pequeñas vacaciones de su vida cotidiana, y recalcándome además que, aparte de mi amiga y pupila, todavía era mi enfermera personal y que era su deber cuidar de mi salud. Me mostré de acuerdo en todo y comenzamos así una semana que resultó maravillosa. Retomamos nuestro alegre convivir como en los viejos tiempos y podría decirse que volvimos a sentirnos completamente libres y felices, dejando a par de las preocupaciones y dedicándonos tan solo a ser nosotros mismos. El buen George se encargaba de supervisarnos de lejos y en su imperturbabilidad característica lo aprobaba, lo cual me resultaba en extremo importante, pues sus opiniones siempre serán como las de un padre para mí. Fueron días fantásticos de paseos, de juegos, de cabalgatas, de despertinas y de salidas a cenar. Días en los que mi dulce candy empezó a llamarme príncipe. Y yo a la vez a decirle, Princesa, en un lazo de tiempo que se quedaría grabado en fuego en mi alma. No olvidé en ese entonces, en ningún momento mi responsabilidad esperó, teniéndola a ella a mi lado, se me comenzó a ser más fácil sobrellevarlas. Candy logró volver a hacerme sonreír, y yo maravillado percibí como poco a poco empezaba a sanar. Algo me decía que pronto su joven corazón iba a liberarse de verdad, para estar dispuesto a volver a amar. Antes de despedirnos, cuando aquellos mágicos días terminaron y me tocó partir, nos prometimos escribirnos dos veces por semanas contándonos las anécdotas, las aventuras y peripecias que nos ocurrieron en nuestro diario vivir, lo cual sería la fórmula en que nuestro lazo comenzará a fortalecerse con el pasar de los meses. No puedo sacar de mi mente su carita triste en el puerto esa mañana. ¿Hasta dónde fue a despedirme junto a la tía Elroyd? Mi tía que a su vez dejó de lado los ligands con sus malévolas intenciones, y se puso de nuestra parte, perdonándola a ella, por supuesto, su mal comportamiento en Chicago, al enterarse de que el hombre con quien vivía a solas, sin importarle un comino lo que pudiera decir la gente y mucho menos la sociedad, no era otro que quien les escribe, cegado por la amnesia. Le pedí ese día a ambas, antes de abordar, que se cuidaran la una a la otra, y como último preciado recuerdo para llevarme en el corazón, acaricié la mejilla de mi princesa, quien para entonces, sentimental como siempre, ya estaba llorando. Volveré, pecosa, le dije en un susurro, hablándole muy cerca, para que sólo ella pudiera escucharme. no llores, recuerda, que luces más bella cuando sonríes, te quiero. Ella sintió secándose las lágrimas y levantó su cristalina mirada en la que se advertía una radiante esperanza de un reencuentro futuro. Yo también te quiero, Albert. Regresa pronto. Y como deseo de buena suerte, besó mis manos entre las suyas. En respuesta, conmovido, la abrase fuerte y besé su frente. Aunque con la debida demoderación por encontrarse la tía Elroy presente, de quien me despedí después, ahora cada vez que recuerdo aquella escena, siento como si una parte de mi alma se abstrajera y quisiera correr o volar hasta sus brazos, aún sabiendo que es imposible. George, que a menudo se da cuenta de inmediato de mis estados de ánimo, por conocerme de toda la vida, sabe cuándo me distraigo por esa causa. Y con su apacible forma de ser, me recuerda que tengo que poner los pies sobre la tierra y esforzarme por ser cada día mejor en vista de forjar un buen futuro para regalarle a ella. Todo se dio bien entre Candy y yo, durante los primeros largos y cansados meses, en medio de cartas cargadas de sentimientos ocultos y de preguntas coquetas. Hasta que una noche en una reunión de corporaciones, no mucho después de llegar a Brasil, a mitad de mi viaje, me presentaron a la presidenta de una de las más grandes transnacionales sudamericanas, una de las más grandes transnacionales sudamericanas, una atractiva y distinguida mujer de mediana edad, conocida como la varonesa de Magallanes, quien al haber enviudado joven quedó a cargo de la prestigiosa compañía de su esposo. Así como de su inmensa fortuna, la prensa no dudó en involucrarnos enseguida. Aún con nuestro trato, se debiera con exclusividad a ámbitos comerciales y allí comenzaron los problemas. Poco después de aquello, empecé a notar algo que cambiaba en la manera de escribir de Candy. La emoción parecía haber abandonado sus letras. Podía sentir a través de sus palabras decepción, resentimiento, tristeza, cosas que intentaba ocultar entre frases, pero que sin embargo se advertían con claridad. Inclusive, una vez me llegó una misiva manchada con sus lágrimas, que quizás derramó atormentada por esa inquietud que entonces no se atrevía a preguntarme. Yo le respondía preocupado por saber si encontraba bien, pero siempre me contestaba que no le sucedía nada. No le creí y estaba en lo correcto. Hoy he recibido por fin un golpe esperado. Me ha consultado en una misiva si acaso estoy flirteando con una poderosa mujer y a continuación sin esperar respuesta me solicita la anulación de su adopción. Un requerimiento de que la deje libre porque quiere alejarse de mí para así encontrar su propio camino. Aquello me hiere más que nada. Me he quedado desconcertado en mitad de la pieza de hotel donde me alojo. en el centro de Manaus tratando de asimilar lo que acabo de leer. Cuando George al ingresar percibe en mi palidez que las cosas no andan bien con Candy. Así que sin dar rodeos le cuento lo ocurrido porque necesito saber su opinión. Necesito un consejo. Tal vez se deba joven señor al montón de artículos impresos que se publican a diario en los Estados Unidos sobre su vida privada. Opina luego de que yo le arrelato la repentina resolución de Candy. Mi vida privada ¿qué sabe la prensa sobre mi vida privada? Reniego levantando la voz y lanzando con rabia el sobre y la carta encima del escritorio mientras empiezo a caminar por la habitación furiosa o por los chismes y mientras que esparcen sobre mí intentando a la vez pensar en algo para arreglar mi situación con Candy. Lo que no saben lo intuyen al ser usted uno de los magnates solteros más jóvenes de Norteamérica razón por la cual se encuentra en la mira de todo el mundo. George me explica pero aquello no me hace sentir mejor sino que me revuelve el estómago. Debido a eso es que Mr. L. Roy siempre le escribe pidiéndole que cuide su comportamiento señor. Le escucho agregar más mi cabeza entonces ya está en otra parte. ¿Qué quieres decir George? ¿Que crees que Candy leyó algún artículo sobre mí sin sentido? me atrevo a consultarle solo para corroborar una razón que yo mismo en el fondo yo conozco. ¿Crees que haya importado? ¿Tú crees que le haya importado? George me responde de forma sencilla pero concisa. si me permite inmiscuirme joven señor pienso que la señorita Candice lo ama mucho al igual que usted a ella y desde hace bastante tiempo quizás deba arreglar las cosas pronto guardo silencio durante algunos segundos analizando es todo lo que necesitaba saber gracias George le digo una vez más y el desinteresado responde de nada me lleva toda la noche a tomar la decisión que doy a conocer a primera hora del día siguiente designo a George mi asistente para que me supla en mis funciones negociadoras y comunico a mis socios brasileños que regreso a Estados Unidos de inmediato debido a un imprevisto de suma importancia eso toma por sorpresa a mis colegas a quienes agradezco su hospitalidad y donde gente reiterándoles que se me hace imposible quedarme ha llegado la hora de pensar en Candy y en mí de terminar de arriesgarlo todo tengo que regresar mi regreso a Linoise es sorpresivo igual que mi repentina decisión de abandonar mi viaje de negocios con la finalidad de poner por fin en orden mi vida pero qué significa esto exclama mi tía asombrada al verme ingresar en la mansión de Chicago sin esperárselo buenos días tía Elroy le saludo educadamente dirigiéndome de inmediato a las escaleras seguido de un ayudante que me da una mano con el equipaje es temprano y necesito descansar un poco después de pasar toda la noche viajando para estar repuesto a eso del mediodía y salir a comprar los regalos que tengo planeado llevar al hogar de Pony sé que va a ser un largo día pero tendrá como recompensa el poder ver los rostros felices de los amiguitos de mi princesa y sobre todo podré verla de nuevo a ella estoy tan impaciente y emocionado que casi no puedo esperar a que llegue la hora de nuestro reencuentro William me llama mi tía con voz de trueno desde el inicio de la escalera claramente enojada por mi indiferencia ante su estupor exijo saber el motivo de tu inesperada presencia aquí cuando deberías encontrarte presidiendo de las reuniones comerciales en Sudamérica como se había acordado quiero una explicación y la quiero ahora aún en medio de mi cansancio me detengo en los escalores superiores me volteo con paciencia hacia ella que me observa expectante con su mirada implacable ante lo que tengo que decir siempre me dijiste tía Elroy que esperara que llegara el tiempo adecuado para manifestarme frente a la persona más importante en mi vida le digo dándome el gusto de observar cómo va cambiando gradualmente su rostro del enfado a la impresión al escuchar mi frase se da cuenta mejor que nunca que ya no soy un niño y que ya no tiene poder sobre mí bueno podría decirse que ha llegado ese momento concluyo antes de continuar con mi camino y aunque no me vuelvo a ver sé por su incómodo silencio que se ha quedado sin palabras son mediados de noviembre y se acerca el invierno pronto empezará a nevar y llegará la navidad un motivo adicional para hacer más especial mi sorpresa conduzco yo mismo por los polvorientos y solitarios caminos que conducen hasta afuera de Chicago más allá de Lidwood hacia el acogedor lugar acerca de las montañas donde vive Candy un hogar sencillo pero donde se puede respirar amor llegó antes del atardecer y mi aparición causa el efecto esperado los niños que me reconocen corren a saludarme y la señorita Pony junto a la hermana María maestras de mi princesa salen a recibirme amablemente dándome una grata bienvenida señor William qué honor tenerlo por aquí expresa la religiosa nos llena de alegría su visita usted sabe que siempre será bienvenido en nuestro humilde hogar profiere la directora el honor de que me permitan visitarles es mío aclaro contagiado por el buen ánimo que me infunden los pequeños a mi alrededor evitando que así se me propaguen mis nervios acabo de regresar del extranjero y entre las primeras cosas que quise hacer fue visitarles espero que no les incomode que haya traído algunos obsequios la algarabía infantil es general mientras me dirijo el coche a sacar del asiento trasero el costal de juguetes para ellos y me veo perdido de repente en un mar de abrazos todo el mundo parece feliz un niño se acerca y me pregunta oye albert tú tienes de casualidad en esa bolsa tú eres papá noel ¿cierto? pues algo así tengo dinero para comprar muchos juguetes tú de casualidad no tendrás un paquete de gominolas xl mira tengo gominolas xl en la parte trasera del auto ve y sácalas tú mismo te regalo lo que encuentres de hecho si le regalé al chico unas cuantas gominolas él fue la parte trasera y las encontró todo el mundo parece feliz el chico también excepto por la persona que más ansió ver solo candy permanece estática junto a la puerta observándome de lejos con una mezcla de asombro tristeza y dolor en sus ojos apenas puedo pronunciar su nombre sin sentirme embelesado lleva el cabello al viento y las mejillas arreboladas el transcurrir de los meses le ha cambiado ya casi no puedo ver la encantadora niña que conocía ahora se ha transformado en una bella mujer candy quiero correr a saludarla a acortar la distancia que nos separa pero al intuirlo ella se aleja corriendo primero dentro de la casa y yo en un acto reflejo pidiéndole disculpas a lo demás la sigo candy espera no hace caso y la ventaja que se me lleva permite que llegue pronto a su alcoba y se encierre negándose totalmente a salir candy pequeña no me vas a abrir la puerta pequeña vine desde tan lejos para que me salgas con esto albert yo no quiero hablar contigo albert candy candy pero qué te pasa candy necesito que me abras la puerta porque deseo hablar contigo eres lo más importante para mí no sé qué te pasa no albert que no albert candy ábreme candy por favor no me hagas esto que llegue desde muy lejos buscándote claro albert yo no tengo nada que hablar contigo vete me responde escuchar su voz acongojada me hace dar un vuelco al corazón golpeó varias veces más pero ella no se inmuta y vuelvo y toco ábreme que llegó Santa Claus candy no me responde no sabía yo qué hacer en ese entonces pero no me rendía yo seguí tocando les prometo que seguí tocando me acordé me acordé de todas esa puerta esa puerta mejor dicho que retumbaba estaba bailando yo prácticamente al tocar la puerta movía mis pies con algarabía y mi cintura de pantera pero candy no se inmutaba pero les prometo que no dejé de golpear en la puerta dios mío no respondía no respondía lo que me hacía sentir frustrado al punto que quise tumbar la puerta como tarzán pero sé que no sería lo más amable estando en casa ajena no sé qué tal que llegara la hermana María y me dijera ay Albert tú vienes a casa ajena y vienes a tumbar la puerta patadas no 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 eso sí sabes qué vete no dios mío eso no lo puedo hacer porque me botan de aquí así que seguí insistiendo suavemente educadamente y candy no se inmutaba pensé que tanto como la conozco sé que es decidida y que no va a cambiar de opinión por lo que me obligó a respirar profundo ay pues qué puedo hacer o sea forzarla no puedo soy caballero yo la amo yo la respeto o sea para las que sea mujer hay que amarlas golpeo otro poquito más ella no va a cambiar de opinión por lo que me obligó a respirar profundo pensando en qué hacer o cómo sacarla de allí me imaginé incluso metiéndome por la ventana pero no sé cómo escalar ventanas cuando siento posarse una suave mano sobre mi hombro en la señorita poni que que es un ternura maternal me da a entender que por lo pronto lo mejor es dejarla sola transcurre la tarde y me quedo a cenar por la insistencia de las maestras no obstante es una velada que no disfruto en el fondo aunque lo intento por sentirme inquieto y triste debido al comportamiento de combi no viajé de tan lejos para esperar que se porté así al final la cena abandonaron la esperanza de que decida bajar por lo que opto por retirarme sé que no hace nada por encontrar incómoda mi presencia y no quiero que pase hambre por mi culpa las maestras lo comprenden pidiéndome disculpas en su nombre sin comprender su proceder pero les contesto que no hace falta ellas saben que algo ocurre entre los dos sin embargo no me preguntan son personas prudentes y respetuosas y doy gracias por ello me despido de todos agradecido por la hospitalidad y recordándoles a los niños que ya deben ir a dormir a lo que sienten con sus caritas sonrientes y salgo entonces a la noche fría arropándome mi gabán para protegerme del viento dando una última mirada a la ventana que mi amada señorita por si acaso alcance a verla asomada mas lo único que logro divisar es su sombra por detrás de las cortinas con en contraluz con la lámpara amarilla de su habitación tal como la que tenía en su alcoba el departamento del centro de chicago y eso me trae tantos recuerdos candy se aleja de la ventana porque no quiere verme y dejar que yo la vea y eso me hiere camino al automóvil casi resignado con las manos en los bolsillos pero planeando regresar mañana y el día siguiente hasta que me permita conversar con ella entonces se me ocurre repentinamente una buena idea candy ha olvidado que soy tan bueno como ella subiendo los árboles y hay justo uno frente a la ventana no lo pienso dos veces y me regreso estaba muy oscuro pero casi me asusto con una vaca tiene unos cachos enormes y pensé que era el diablo Dios mío Dios mío no pienso dos veces y me regreso conservo mi buen estado físico lo que me permite lograr mi objetivo con facilidad ella tiene la ventana abierta y desde mi ubicación en la frondosidad de las ramas la veo llorar sentada en su cama sabiendo con pesar que es por mi causa me toma un par de segundos llenarme de valor y decidirme ingresar intento hacer el menor ruido posible como una pantera de hiesas que son melendrosas pero andan despacios por las praderas hago el menor ruido posible pensando en entrar sin ser escuchado pero no lo logro y ella al advertirlo se levanta de un brinco sobresaltada y totalmente sorprendida al tiempo que corre hacia la ventana para evitar mi entrada cerrándola y casi me machuca los dedos Dios mío pero soy más fuerte que ella y lo sabe forcejeamos unos instantes hasta que se da por vencida y se aparta dándome la espalda mientras consigo colarme en la pequeña alcoba personal nunca te rindes al alcanzar lo que quieres ¿verdad? me restriega cruzada de brazos sin mirarme no no se trata de algo o alguien a quien quiero no dudo en responderme al incorporarme dándole una pista la veo separar los labios como intentando proferir algo pero no sabe con exactitud qué decir así que enfadada empieza a caminar por la habitación ¿qué nos está pasando Candy? me atrevo a preguntar en voz baja yo también debería estar resentido con ella sin embargo no puedo ¿qué está pasando? repite mi pregunta como si no pudiera concebir lo que escucha ¿me lo preguntas a mí? ¿tú que irrespetaste nuestra promesa? me encaras sin preámbulos no lo hice le respondo con seguridad sin moverme de mi sitio sin dejar de mirarla mientras noto como lucha en su interior por contener las ganas de volver a llorar claro que sí dijiste que lo compartiríamos todo y al final mentiste me reclama elevando la voz y yo me encargo de negarlo porque es la verdad no es cierto dime cuándo espetó ya no quiero hablar de esto intenta aludirme creo que tengo derecho a saber el motivo de tu frialdad candy insisto esta vez tratando de acercarme pero ella me detiene elevando una mano enfrente de mí no quiero que te me acerques señor de magallanes suelta por fin y aunque sabía que iba todo se me hace difícil con tener una sonrisa lo que le hace enfadar aún más pensando que me estoy burlando de ella pero antes de que pueda protestar me manifiesto al respecto entonces es eso no me digas que crees todo lo que dicen las publicaciones sobre mí preciosa no sucede nada entre varonesa y yo o que más viste por ahí varonesa ángela baena marcena aceito en el arcón patricia obregón janny trejo quieres que te siga mencionando más chicas de las que me he enterado que en las que tú me engañas adriana chui suci cruzado jim carly jim carly no jim carly azul put así es marchao tome recepción net house janny trejo maria belluno quieres que siga pero candi mira déjame contarte algo yo yo no me he metido con nadie son solamente una tal notelita conejita carreño mira tú no puedes seguir así o sea y te acordaste el nombre de todas ellas es increíble además y que me dice de gaby rojas no es la mina multicuentas de sophie cruz jajajaja dios mío pero jajajaja araceli rodríguez laura guerrero candi te estoy diciendo barbie altamirano pero candi te estoy diciendo que yo no hice nada malo candi laura guerrero candi decía todos esos nombres mirando a la pared perdida en sus pensamientos andy bravo candi estás escuchando lo que estás haciendo candi candi mira déjame explicarte cuca fernández lina rivera torres alexander garcía candi mira yo te juro que yo no he hecho nada cecilia castro candi escúchame por favor mira todo eso son especulaciones son mentiras me lo he pasado trabajando mucho para que me salgas con esa situación Ana Lara azul zafiro María Belluno lesbia valdez centeno carime del prado Teresa rojas Emma Pichardo candi tú te aprendiste todos esos nombres pequeña Mónica Fernández Johanna Espinel yo te encontré a las lazos Mónica Fernández Rosa Sánchez candi Daniela Valle Lee Fear ¿sabes candi? voy a dejar que termine si tienes que terminar porque a mí la verdad se me sale de las manos Katia Alonso Lorena Fonseca María Belluno pero si ya habías dicho María Belluno pequeña Magaliore Carrillo Johanna Echeverría sigue bueno sigue a ver cuál es más Yuriko Yokinawa te besaste con Yuriko Yokinawa también ¿cierto? no no le dices que salí con esas mujeres yo creo que ya has dicho como 30 Janice Moon sigue tienes algo más que decir pequeña y déjame argumentar porque no es justo Marcela Viesca arriagada Guillermina Rodríguez Candy no has parpadeado María Gallegos Notelita ya miret Colorado Candy ya Candy Fanillance pero pequeña ¿cuánto tiempo más me vas a tener en estas Candy? me voy a sentar aquí en la cama mientras tú terminas o sea puedes seguir es que no sé me duele un poco la espalda estoy un poco cansado además me sales con que te soy infiel y te estoy diciendo que yo no fui o sea yo no no he hecho nada malo tú lo sabes mira Albert ¿sabes que leí en el periódico? todas estas son todas las chicas con las que tú te has metido Ana Salazar o sea Olivia Flores ¿quieres que siga? y ¿sabes una cosa? mira ¿quién es Yolanda Olivera Salinas en tu vida? pequeña ella es solamente una amiga ella y yo salimos una vez pero yo no me he metido con ella porque ella es solamente mi amiga es especial para mí sí le he dado detalles sí le he dado mi corazón sí le he dado bienes materiales pero de ahí no trasciende pequeña entonces es eso no me digas que crees todo lo que dicen las publicaciones sobre mí preciosa no sucede nada entre varonesa y yo ni ese mundo de mujeres que me pintas solo somos socios comerciales y las demás son amigas conocidas y como soy una persona tan importante pues tú sabes que yo pues tengo contactos tengo gente tengo que relacionarme porque soy humano y con Yolanda volverá mira con ella es que ella es una amiga muy cercana que la conozco desde que somos niños y pues yo siempre tiendo como a invitarla al cine y demás pero no trasciende pequeña le explico pero veo lamentablemente como la rabia de sus ojos empieza a transformar en alivio al conocer la verdad de mis propios labios no podía creer tantas mujeres que había recordado en su mente yo creo que a lo mejor las había estudiado y se había aprendido el nombre de todas ellas para poderme cantalejear que cantaleta Dios mío pero luego aquello se esfuma para dar paso a la tristeza dejándose caer de nuevo sentada en la cama presa de la vergüenza yo yo no sé lo que me está ocurriendo admite nunca me había sentido así no quiero que sea de otra oh esto duele reconoce confundida ocultando su rostro entre las manos la dulzura de su inocente confesión que conmueve por completo el alma me hace recordar las escenas de celo de broma que me hacía cuando era colegiala pero ahora son realidad me acuerdo en ese momento para ponerme frente a ella y me agacho hasta quedar en su mismo nivel le retiro entonces con ternura las manos para verle la preciosa carita de muñeca que tanto amo y la encuentro bañada en lágrimas a duras penas pudiendo sostenerme la mirada ¿por qué no me lo contaste antes? le oigo renegar por lo bajito mírame le pido en susurro levantándole el rostro con delicadeza de la barbilla y logro que sus bellos ojos de piedras preciosas aunque apenados vuelvan a fijarse en mí ¿aún quieres que anule la adopción? le interrogo ella solo asiente volviendo a bajar la mirada pero no responde con palabras bien concederé en ese caso tu petición de dejar de ser una andri pero con una condición convengo logrando capturarte inmediato su atención pero me observa sin entender que aceptes después volver a hacerlo la noto aún más confundida mientras me escruta esperando respuestas entonces le sonrío para infundirle tranquilidad y concluyo lo que desde hace mucho tiempo esperaba decir como mi esposa se queda atónita por unos instantes cree que estoy bromeando pero cuando arqueo una ceja en espera de su respuesta se lleva las manos a la boca y los ojos vuelven a llenarse de lágrimas solo que esta ver por la emoción sonrío otra vez mientras empieza a llorar de felicidad terminando por contagiarme a mí también y entonces se lanza a mis brazos y la recibo eufórico dichoso enamorado la levanto conmigo y la hago girar supongo que eso es un sí le digo en voz bajita después al detenerme sintiéndola muy de cerca asiente despacio de su sonrisa es la mejor respuesta en retribución coloco un largo beso en su frente con toda la devoción que le profeso tenía miedo por empezar a sentir esto miedo de que a ti no te pasara lo mismo que a mí me confiesa al fin y ahora temo por los obstáculos que puedan presentarse en el futuro pero sé también que te quiero y eso me da valor le beso ambas mejillas con amor impresionado de su sinceridad ella me hechiza me hace adorarla cada día más mi dulce princesa todos tenemos miedos en esta vida pero el reto consiste en superarlos es la mejor manera de ser felices opino los obstáculos que se nos presenten de aquí en adelante los superaremos juntos porque nos tendremos el uno al otro es así si el cielo lo permite así será siempre te amo candy y yo te amo también mi príncipe Bert siempre lo he hecho desde que era una niña y con el tiempo este amor solo se fortaleció gracias por ser parte de mi vida ya nunca más volverás a estar solo sus palabras se iluminan cada centímetro de mi ser es el mejor momento de mi existencia mi amor eterno y antes inalcanzable me corresponde no me contengo más y me acerco lentamente a sus labios rojos como cenizas con cuidado mi premio al haber guardado estos sentimientos por tanto tiempo y los cubro delicadamente con los míos al tiempo de que la siento temblar entre mis brazos son besos cortos al principio en tanto me doy cuenta de que aún es algo inexperta una señal de que Terry no oso llegar muy lejos por lo cual le estoy inmensamente agradecido aunque no me agrada pensar en el asunto así que despacio empiezo a mover mis labios contra los suyos y esta vez me abraza fuerte se aferra a mí mientras yo me encargo de profundizar el beso demostrándole todo lo que siento mi amor incondicional y perdurable en el tiempo la reclamo como mía permanecemos así durante varios minutos perdidos en nuestras carillas en la humedad de nuestros cálidos labios y en la intensidad de la pasión contenida que nos envuelve que recién se empieza a liberar hasta que escuchamos varias voces y risita detrás de la puerta por lo que nos obligamos a detenernos aunque no queremos y decidimos ir a averiguar qué pasa todos los miembros del hogar de poni se encuentran detrás de la puerta niños y maestras apretados en el angosto pasillo de la casona de madera dando vitores o aplaudiendo emocionados al enterarse del inicio de nuestro romance mi candy y yo totalmente felices tan solo nos miramos y nos sonreímos tomándonos de las manos tenemos juntos una larga y emocionante aventura que empezar a recorrer y se llama vida señoras y señores amigos y amigas lo último que faltaría de esta historia sería el epílogo el epílogo lo voy a hacer para después ¿listo? y si lo quieren claro está yo me di cuenta si quieren o no ya les dije que para qué hago tanto esfuerzo si nadie ve nada entonces es como un artista que no tiene su público apoyen con una manito arriba y un comentario hermoso que eso fue lo que me motivó a seguir con esta historia porque una chica comentó espere miro si encuentro el comentario comentó en ya llevaba como que el capítulo dos o tres vamos a ver tres y comentó algo como excelente capítulo ah ya una chica escribió esperé esto por mucho tiempo y tengo tanto esperando los capítulos de regalo del tiempo que lastimosamente tengo que ponerme al hilo de nuevo y bueno de ahí en adelante un poco de comentarios donde motivan a que yo siga entonces eso pues me motiva pues que amas jejeje dios me los bendiga se cuidan mucha salud prosperidad mis palabras no son solo palabras yo las digo son magia algo en su vida cambia le deseo lo mejor de verdad salud prosperidad riqueza éxito y pues que mucha felicidad no son las 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 las